bienvenido otro día más a mi canal mirad qué cosa más rica hoy traemos un pescadito buenísimo salmonetes a la plancha vale mirad de lo más sencillo de lo más fácil mirad qué pintaza tiene eso pues nada que os voy a enseñar la receta para que sepáis cómo se hace mirad qué poquitos ingredientes no hacen falta salmonetes yo en este caso voy a coger dos vale así que mirad qué pintaza tiene ya los tengo limpios por dentro no le he quitado la escama se la he dejado tenemos cebolla tenemos perejil tenemos sal gorda importante vale tenemos limones tenemos un poquito de pimienta y el aceite de oliva así que venga mirad plancha en ristre y le vamos a poner puñado de sal gorda ok porque vamos a hacer el pescado como si fuera una papilla pero no le vamos a poner papel albal la papilla la base pues entre la escama y la sal venga la vamos a poner así a ver así va a quedar bien mirar qué pintaza tienen los salmonetes precioso el color salmonetes de roca riquísimo solamente le he quitado las tripas nada más y lo he lavado muy bien bien en este punto para que no vuelan a la casa y además para que no salte toda la sal cuando empieza a calentarse yo le pongo un poquito de papel albal ya lo habéis visto mirad esto lo que hace la sal lo que hace entre la sal y la escama es que la carne de dentro quede en su punto súper jugosa nada de salado nada de soso queda en su punto riquísimo mira venga le hemos dado la vuelta y le seguimos poniendo el papel albal digo la sal salta bastante así que interesante y aparte vuelvo a repetir no coge olor en la casa bueno chicos mira esto está listo ya voy a ponerle esto aquí un momento y lo voy a sacar aquí porque ahora lo que voy a hacer enseñaros cómo quitarle las escamas para que veáis cómo se quitan de fácil y sale que entera ahí está perfecto venga bueno yo voy a preparar de momento en la cebolla le voy a poner perejil que ya tenía que cortadito pues previamente así le vamos a poner un toque de bien de pimienta pimienta negra ahí está así un poquito de sal bien y le vamos a abrir medio limón y se lo vamos a poner también es como una vinagreta pero con cebollita vale esto ya lo podría acompañar este pescado lo podría acompañar después con arroz con patatas con lo que queráis con una ensalada yo estoy poniendo lo que es la base vale o así tal cual yo me lo voy a comer tal cual porque con la cebollita y esto que tiene encima el pescado este aliño pues para mí no me hace falta más nada quizá con unas patatas después es posible le hemos echado aceite de oliva ya lo estáis viendo lo hemos movido y esto ya lo dejamos aquí de momento apartado y ahora limpiamos el pescadito mira yo loco con las manos fijaron de lo más fácil mirad le he puesto le he metido el cuchillo por dentro mira entera sale la escama se limpia súper fácil el salmonete mira los salmonetes están riquísimos por dios así si no queréis en verdad el pescado que va así a la sal oa la plancha si los queréis dejar enteros sin quitarle las tripas también podéis hacerlo y luego quitárselo vale pero bueno a mí me gusta más quitarle las tripas antes así mirad es que sale divino entero veis luego le doy la vuelta y le voy a quitar la otra parte veis sale fantástico mirad mirad y la carne está entera se ha quedado en su punto riquísimo estos salmonetes ahora vamos a empezar con el otro igual veis es que esto no tiene ninguna ciencia pero bueno había habrá personas que no sepáis cómo se hace así pues nada a mí no me cuesta ningún trabajo de enseñar o no mirad veis me encanta quitarle aquí sale entera veis fantásticamente bien de verdad no ha dejado olor en la casa tampoco así es yo a veces que también lo hago en el horno de hecho tengo en el canal también aquí otro de salmonetes hecho en el horno que están muy ricos también vale pues mira veis es que esto no tiene nada que hacer pues venga yo voy a terminar le voy a dar la vuelta quitándole la escama de debajo y pues para presentarlo ya bueno mirad aquí ya están limpios los pescados los salmonetes ahora yo le voy a poner todo este aliño por encima así y después de ponerle todo este aliño me gusta dejarlo un ratito por lo menos a lo mejor una horita que repose y coja a todo el sabor pero lo podéis comer así ya en caliente vale normalmente este pescado pues yo lo dejo siempre preparado por la mañana y me lo como por la noche que es como a mí me gusta comérmelo frío así pero vosotros lo coméis y recién hecho así como queráis yo digo como está muy rico y en verano esto apetece un montón vale o por lo menos cuando hace mucha calor y ya lo tenemos preparado para por la noche y esto se queda preparado y se conserva así bien pues nada con un poquito de aceite que le hemos puesto también del mismo aliño le ponemos una rodajita de limón para decorar el plato y ya tenemos hecho esta receta de hoy mirad qué cosa más rápida más sencilla y lo bien que hemos trabajado 20 divino delicioso esto no lo voy a probar yo ahora así que mirad qué cosa más buena bueno chicos que espero de verdad que os haya gustado esta receta también hoy dejadme los comentarios que os ha parecido suscribiros a mi canal que es gratis dejadme un pulgarcito arriba vale le dais a la campanita para que no perdáis ninguno de mis vídeos y un besos y aquí me me Gracias por ver el video.